Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi, yo sé que a muchos de ustedes ya les urge salir que termine esta cuarentena para ir a jugar con sus cuates una buena reta de fútbol en la calle, porque yo sé que el fútbol calle es algo que a ustedes les fascina y es por eso que el día de hoy venimos con un poderosísimo tutorial, un regate, un movimiento de este estilo así que espero ya estés apoyando este vídeo con tu botón de like, porque sin duda este movimiento lo vas a querer practicar cuanto antes y sin más que decir cracks, empecemos con este poderosísimo skill El primer paso que vamos a realizar es mover el balón hacia atrás y frenarlo con la parte de la espinilla Intenta que te quede lo más centrado el balón, ni tan cerca del tobillo, ni tan cerca de la rodilla Aquí nos vamos a levantar hacia adelante y al mismo tiempo con la parte de empeine vamos a mover el balón a la misma dirección pero a su vez vamos a dar una especie de giro, todo esto sin perder de vista el balón Una vez que terminamos de dar el giro vamos a realizar rápidamente con nuestra pierna dominante una elástica de Ronaldinho Ya para finalizar vamos a unir los últimos dos pasos anteriores ya que esta es la parte más complicada del regate y lo mejor que podemos hacer es practicar varias veces la unión de estos dos pasos y créeme crack que si haces esto el movimiento se verá más fluido Algo que también te puede ayudar muchísimo crack es realizar el movimiento completo de forma lenta para que te vayas acostumbrando a él y cuando quieras realizarlo rápido no tengas tantas dificultades Amigos cracks espero les haya gustado el movimiento Espero de verdad lo practiquen en sus casas para que cuando les toque salir a echar la reta puedan aplicar este movimiento a ese rival que tanto odian No olvides suscribirte al canal, dejar tu poderosísimo comentario sobre que próximo movimiento quieres ver aquí en el canal Obviamente seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí también estamos subiendo videos bastante épicos Bueno cracks cuídense mucho y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!